y ahora gente como está mios a minecraft bienvenidos a un gato y mi hoy hablaremos sobre la brújula de recuperación así chicos una brújula que nos permite ver dónde está nuestro último punto de muerte salí como llero un ítem que nos permite ver dónde morimos es decir gente que si vas explorando por el mundo y un creeper te mata boom a dos mil bloques de tu casa y no sabes por dónde estás yendo bueno con este ítem vas a poder ir hacia ese punto para tus cosas lo cual está genial pues a la gente esta generación del mundo está genial es una pequeña escrita como pueden ver y atrás tenemos una bueno una aldea una isla aldea y más atrás tenemos lo que es una isla de hielo así que si quieres decir te muestro para ir así chicos ahí está y nada de bruta cuál es el crafteo de este ítem pues chicos acá está como pueden ver gente solamente necesitamos nueve fragmentos resonantes una brújula y en una vez se crafteo de esta forma nos da la recuperación no me creen gente vamos esto por acá ponemos esto acá y tengo acá mi brújula de recuperación chicos podemos explorar mi mundo tranquilo por acá mira que es justo en el mundo en el mundo mira mátame, 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 mátame y morí ok y aquí está mi brújula y la brújula me indica hacia dónde está mi cuerpo mi grupo está hacia por allá, voy a bajar por acá, segunda brújula está por acá se me muestra la brújula está hacia la izquierda chicos la gente que me conoce chicos saben que yo me pierdo muy rápidamente para este lado de acá, saben que para mí este ítem está de maravilla porque yo me paro perdiendo lo que me molesta ahora y aquí está mi otra brújula ¿qué pasa? como pueden ver mi guió hasta mi punto de muerte donde morí con el enderman, está genial ¿cuál es lo malo de este ítem chicos? que craftearlo es un poquito tedioso tedioso gato sí gente, tedioso, ¿por qué? como citamos lo que es este fragmento resonante chicos y son nueve fragmentos resonantes, tenemos que ir a una ciudad de... ¿qué pasó acá? tenemos que ir a una ciudad antigua así chicos, tenemos que ir a la profundidad es donde está el guarden y buscar en esa ciudad los fragmentos resonantes una vez que tengamos nueve, 300 junto con una brújula lo podemos craftear con esta puesta de sol, yo todavía me se despide y nada, suscríbete, dale like, comenta si tienes un dato, no sé, algo importante que decir, déjame en los comentarios chau chau gente, un gran, hermoso miau voy a morir nuevamente por el enderman o sea, este ítem, gente, va a estar para mí, va a estar perfecto este ítem para mí va a estar perfecto yo que me paro perdiendo cada dato si me conocen está genial chau chau